Me gusta la cajita del cajito X. Que no va a salir. Porque no tengo nada asegurado. Bueno, sí tengo asegurado. Pero no tengo, creo... O sí, no recuerdo una segunda celular. No recuerdo exactamente. Creo que sí lo tengo asegurado. En fin. Si no me sale, no pasa nada. Lo guardamos para otro personaje futuro. Total, yo en media no pasa nada. En la cuanta principal tenemos como 50 tiros. En la cuanta principal sí quiero esperar a Kazuha. Pero vamos a tirar unas dos. Y sale, pues bien. Total, Kazuha no... No es que no me interese, pero tampoco es que me martinice, ¿vale? Así que chicos, vamos a ver qué nos sale. Antes de iniciar, vamos a activar las tetillas del poder. Ya están calientitas. Sí, me dolió. Ya están calientitas. Venga, vamos. Vamos ahora a hacer banner. Y que se vengan esas tiradas. Venga. Se viene la cajita. Venga. Es aquí, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Cristo Valga Merda. Venga. Vamos a ver. No mames, X-T. Venga. Ahí viene la kirara. Alien Gaterin. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. Vamos, vamos. Una kirara. Una, 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 una. Uy, se está haciendo el rogar. ¡Vamos! ¡Las tetillas del poder! ¡Chuparla! ¡Las tetillas del poder! M.R. Pandao. Dice. ¡Ja, ja! Sí se vino. Oye, y me sale la Yoymiya aquí. Me cago, bro. Os juro que... No, no quiero hacer promesas. Porque luego me... Os juro que sorteo ahorita mismo una bendición. Si me sale la Yoymiya, bro. Dice. Se nota que el RNG de Kirara está buena. Si me sale una Yoymiya en esta tirada, regalo una bendición. En este momento la sorteo, bro. Uff. Venga. ¡Nada! Me salvé. ¿Otra kirara? Ah, ya es para el espada de sacrificio. Me jodió. Bueno, pero salió la kirara. Es lo que importaba, ¿vale? Ya la tenemos aquí. Ya no es necesario tirar en la otra, pero vamos a tirar en la otra dos. Para obviamente hacer alargar el video, ¿vale? Cristo Valgamert. Dice. En la diez. Norman Cannon. Dice. Ni tan mal, ¿vale? Joymiya no te hagas rogar. Ya no tengo más. Voy a tirar uno nada más. Es el que tengo. Ah, no. Sí tengo aquí. Tengo para otros, ¿no? Vamos a tirar. A ver si sale. Venga. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vendrá? Nada. Se nos acabó la musiquita. Vamos a regresarla, por favor. Gracias, mi amable. Uy. Uy. Esas tetillas nada más calentaron para una sola vez. Venga. Chicos, la última. Esa es la buena. Aquí va a salir. Aquí va a salir. Uy. No. No calentaron suficiente, vos. Venga. Pues nada, chicos. Ah, por aquí vamos a tirar las seis de acá. A ver si sale algo. Cristo Balgamer. Dice. XD. Venga. Aquí no salió nada. Aquí tampoco. Aquí nada. Vamos, no te dejes mal. Estillas del poder. Dos más. Venga. No, pues nada. Venga, ahí viene un cuatro estrellas. ¿Qué será? Bueno. Una Ningguen. Está bien. No me enojo. Y pues nada. Eso ha sido una cuenta secundaria. Vámonos a la principal. Venga. Bien, chicos. Kirara es muy adorable. Me encanta. Vale. En este caso tenemos, no me recuerdo. Tenemos por aquí unas, no sé, 20. Tengo tiradas aquí. ¿Cuántas tengo? Y 132 acá, ¿vale? Tenemos 26, ¿vale? Venga. Ok, vamos por acá. Vale, tenemos 78. O sea que podemos sacar un cinco estrellas, ¿vale? Y obviamente tenemos por aquí unas 12. Vamos a tirar primero este de aquí. Y vemos que sale, ¿vale? Ni tan mal. Venga. Ah, una espada. Bueno, dos espadas. Vale, vamos a tirar una por aquí. Imagina que me salga una Jin, cabrón. Cris, ¿me puedes checar cuáles son los próximos que se supone que deben salir que mandé en el chat? Ya no me acuerdo en el... Ya no me acuerdo cuáles eran. Venga, chicos. Y de aquí creo que... Creo que ya los tengo. A ver, los tengo. Dame un segundo. Bueno, chicos. Ya hemos revisado. Hemos ajustado todo lo que tenemos que ajustar. Señorita de ellas. Esto va a al gamert. Amor. Mira. Y al kirara. Ah, bueno, y al kirara. Mira. Me maté consiguiendo tu set. Ya te conseguí la pieza que te hacía falta, ¿vale? Ya tienes todo armado. Ya eres una demoledora. Te conseguí tu arma. Es el turno de que me devuelvas un poco, ¿no? Dos tiradas nada más de 10 y me das a Joy Milla, ¿no? Digo. Coño, estás hermosa. Así me gustan las viejas hermosas y cariñosas. Bueno, en fin. Volviendo al tema, chicos. Perdón por la distracción. Vamos a ver qué es lo que queremos, ¿vale? Rápidamente. Queremos que obviamente salgan por las kiraras. En esta cuenta no tengo kiraras, que es la principal. Queremos una doy un jin para llegar a la C6. Que sería got. No serviría para otras combinaciones. Y el chon y un, pues, que no salga de ningún modo. Lo vale porque ya tenemos de él. Así que venga. Vamos a ver. Venga. Taldrá que ir a la primera. Aquí no metimos tetillas en el poder porque ya me duelen tetillas. Esa ha funcionado nada más en la cuenta secundaria. Puta madre, nos vamos a la mierda. A la primera. ¡No! ¡Horror! Amara, acabo de empezar. Ya me estoy yendo a la mierda. ¡Horror! Cristobal Gamert. Dice. La kirara. Venga. Vamos a ver si sale la kirara. Una más. Porque luego me caliento y ya valió madre. Si me caliento, valió madre. Puta madre. Va y sale esa madre. No me va a salir la kirara. Ya lo estoy viendo. No me va a salir. Luego se pone perra y sale hasta el 50, ¿vó? Ya las conozco como son, ¿vó? Me da un arma basura. Bueno, una más y ya. No me voy a calentar. Una más. Una más. Cristobal Gamert. Si viene, ya. Dice. Te faltan tres tiros de la morada. ¿Cómo que me faltan tres tiros de la morada? La madre. Me da la yunjing otra vez, güey. Oye, panda. Te llevaste a todas las giras. No se aculo. Dice. Un yin. ¡Ah! ¡Coño! ¡Aquí está! ¡Coño! Yo ni he enterado. Le di siguiente. M.R. ¡Vamos! Dice. Ja, ja, ja. Así aprecia. M.R. ¡Fuimos a la mierda! Vámonos. Lol. A tu casa. Cristobal Gamert. Dice. Jaskin ahora. Skip. Así que ahí queda el video, chicos. Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol. Te quedó en el viaje la pobre ya envía, vos. Cristobal Gamert. Dice. Skip. Vámonos hasta Kazuba. Venga, chicos. Nos vemos en el próximo video. Fíjense y que obviamente alcancen todas sus tiradas y que todos los personajes que quieran os salgan. Venga. Aquí vamos a disfrutar a Kirin en las dos cuentas. Mañana voy a traerles por ahí. Quiero saber cómo hacerlo. Por ahí voy a tomarme algún poquito de la demo para traerles y explicarles un poquito sobre Kirin en un video de un minuto. Así que espérennos y nos vemos en el próximo capítulo o lo que tengamos que hacer del canal. Gracias. Suscríbanse, comenten, compartan. Cristobal Gamert. Y nos vemos en la próxima. Venga. Dice. Prueba a Kirin a la caja en escalares.